Día a día, las personas se preocupan por realizar algún tipo de ejercicio para mejorar su estado de salud. Durante el proceso, el cuerpo puede llegar a producir hasta 3 litros de sudor por hora. Por esta razón, un consumo inadecuado de líquidos durante el ejercicio afectará la regulación de la temperatura, la función cardiovascular y el metabolismo del músculo. Experimentos científicos realizados en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad de Costa Rica dieron a conocer que los efectos negativos de la deshidratación pueden verse atenuados por el consumo de agua de pipa y agua de jamaica. Pero en la parte de hidratación sí pudimos hacer algunos experimentos interesantes. Uno de ellos fue evaluando el agua de jamaica, que es una bebida muy utilizada especialmente en México y en Guatemala, una bebida natural que la gente dice que es buena y saludable porque es diurética y nosotros precisamente queríamos evaluar si verdaderamente tiene propiedades diuréticas y lo que vimos fue que no. Es una bebida que obviamente si no se toma 2 litros, pues va a orinar bastante. Igualmente orinaría mucho si se tomara 2 litros de otras bebidas. El agua de pipa es un producto especialmente interesante por el contenido de electrolitos que tiene. Tiene muy poco sodio, pero tiene una cantidad bastante importante de potasio y eso junto con la cantidad de carbohidratos que tiene, el sabor agradable y el hecho de que a mucha gente por ya costumbre, por cuestión cultural le gusta, hace que sea una buena opción para la hidratación. Hemos visto que se conserva también en el cuerpo como se conserva una bebida deportiva convencional. Gracias a estas investigaciones, una nueva cualidad se le atribuye al agua de pipa y de jamaica, ser bebidas rehidratantes para después del ejercicio, que se pueden disfrutar además por ser agradablemente refrescantes.